Hola a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. El día de hoy queremos conversar con el señor José Lías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a propósito de informaciones que han circulado esta semana. El gobierno no solamente ha sostenido un diálogo o un acercamiento con Fede Cámaras, con los empresarios del país, sino que la otra semana dijo que se había reunido con sindicatos. Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que es la más importante, pues dijo que no había aceptado este diálogo. La primera pregunta, señor José Lías, que le quiero hacer primero saludarlo y de una vez preguntarle por qué la CTV ha decidido no participar en un diálogo con esa Asamblea Nacional que domina al gobierno el Ejter 6 de diciembre, tal como ha aceptado Fede Cámaras. Gracias por acompañarnos. Bueno, ante todo, muy buenos días y saludo toda tu audiencia y bueno, muchas gracias por esta oportunidad porque nos permite expresarnos en lo que realmente está sucediendo y lo que hemos decidido nosotros en el Comité Ejecutivo de la CTV, ha hablado y convalidado pues por la mayoría de las organizaciones sindicales afiliadas. Nuestra estructura es a nivel nacional, tenemos 24 estados y donde hay 20 organizaciones operativas con la mayor o menor fortaleza, porque las condiciones hoy no han permitido ese desarrollo como todos saben durante los últimos 20 años y hemos sido pues prácticamente parte de una política del gobierno de tratar de minimizar, desconocer y tratar de hacernos desaparecer. Eso ha sido una constante. Además ya sabemos cómo está la situación del país, la persecución y como dijo en su informe la OIT, pues ejercer el ejercicio de las luchas sociales, sindicales, gremiales en Venezuela es de alto peligro y eso lo sabemos por el grupo de dirigentes detenidos, perseguidos y que están bajo el régimen de presentación. Bueno, dicho esto, en primer lugar, debo decir que la Confederación del Trabajo de Venezuela siempre ha sido partidario del diálogo. Es más, hemos ido y hemos apoyado todas las iniciativas que han hecho otras organizaciones y las propias que hemos venido haciendo desde hace muchos años, porque en Venezuela se han venido violando no solamente la constitución que ellos mismos, que el régimen mismo nos dio hace 20 años, 21 años, sino casi la mayoría de los convenios internacionales en la OIT, que es una situación, es algo de carácter obligatorio, supraconstitucional, que está suscrito por los congresos anteriores y ratificado por todos los gobiernos que han precedido después. Esto significa que es ley. Y una de las cosas que nosotros hemos hecho mucho hincapié es que en Venezuela durante los últimos 20 años no hay diálogo social, no hay conversaciones, sobre todo dos de los artículos, son varios, pero dos de los artículos prácticamente fundamentales que el gobierno ha sido violador de reformas reiteradas, es el convenio, artículo no convenio, el convenio 26 de la OIT, que choca, que dice que es la forma de establecer el salario mínimo y que debe ser en base a qué? En base a un diálogo tripartista donde estén los empleadores, estén los trabajadores y esté el mismo gobierno. Eso es uno. Pero además eso se junta con la violación abierta y descarada y clagante del artículo 91 de la Constitución, donde establece que para poder establecer un salario mínimo debe tomarse como base y en consideración lo que establece la canasta, como promedio lo que establece la canasta básica del país. Y sabemos que la canasta básica hoy en día te habla un promedio para no caer en que si son 300 o 200, pues algo más de 200 dólares, rayando los 300. Y resulta que en Venezuela hay un salario mínimo que está por menos, inclusive con los adictivos, con esa cesta alimentaria, menos de dos dólares. Mensual, por favor, mire que no estoy hablando siquiera bien. Mensual. Eso significa que durante estos 21 años y en el reciente que no se ha decretado todavía el aumento, el último, en ningún momento ha sido consultado en forma como debe ser apropiada para ponernos de acuerdo cuál debería ser el salario mínimo que permitiera, que sirviera de base, porque el salario mínimo no es una cuestión per se, que es ese el que tiene que pagar. No, eso existe en gobiernos dictatoriales, en gobiernos que no respetan las leyes. Eso es la base para discutir otras series de beneficios que le corresponden a los trabajadores por sus méritos, por sus cualidades, en fin, su experiencia. O sea, aquí no, aquí ni eso siquiera se ha podido sentarse, sino cuando a veces no, y debo ser sincero, cuando a veces, a veces, no siempre, nos mandaban una nota diciendo de que eso tiene que ser entre diciembre y enero, nos mandan, siempre nos mandan la cuestión en diciembre, debería ser en diciembre para entrar a discusión en enero. Resulta que cuando mandan eso es porque ya tenían el decreto, el salario mínimo en la calle. O sea, no están consultando lo que están informando. Un ejercicio. Y el otro convenio, no es el ciento cuarenta y siete, que uno de los más importantes que es la libertad sindical, pero quiero referirme al ciento cuarenta y cuatro. El ciento cuarenta y cuatro es la consulta tripartista. Entonces, nosotros hemos pedido, insistido durante, junto con Fede Cámara, las conversaciones, porque no rechazamos las conversaciones, negociaciones, en fin. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que resulta de que en esta oportunidad no es que estamos en contra, es la forma como están convocando ese diálogo. Fede Cámara fue a hacer reunión, respetamos la forma, las condiciones. Ellos tienen que defender sus intereses. Haya ellos. Ellos verán si van de una forma inmediata. Nosotros nos enteramos fue por la prensa, estando en una mesa de diálogo, por cierto. Bueno, pero está bien, no cuestionamos eso. Haya su forma, su estilo de funcionar. Pero nosotros, si pensamos que, bueno, si vino ese diálogo, debe venir una convocatoria para las organizaciones en forma institucional, en forma respetuosa. Y nosotros, bajo ningún concepto, hasta este momento, hemos recibido una invitación o algo en forma institucional, reunirnos en tal fecha, y nosotros analizaríamos aguas adentro con nuestra dirigencia. Bueno, la conveniencia dio no ir, porque, entre otras cosas, la mayoría están de acuerdo en ir, pero eso tiene que ser con una agenda previa que vamos a hablar, y aquí está lo que entendemos. No por intermedio a la prensa, perdón, no por intermedio a la prensa, y por intermedio a terceros no calificados, que no digan, pasen los nombres para que entonces vayan a una reunión. Bueno, esa parte de respeto, eso demuestra que no hay interés real y seriedad en ese diálogo, y así lo catalogamos. Eso es lo que iba a decir, porque, bueno, el gobierno nombre que fue FETRARINA, fueron trabajadores del Mientro de Guarena, Sindicato Nacional de Trabajadores no Dependientes del Sector Comercio, Servicios Afines, Federación Nacional de Empleados Públicos, y representantes de la industria petroquímica, asistieron a ese diálogo con la Asamblea Nacional. ¿Estas federaciones o estos sindicatos representan a la mayoría de los trabajadores de Venezuela? Mire, hoy en día una de las cosas que está clara, y voy a tratar de ser breve en esto, es que el movimiento sindical por políticas de gobierno quizás está sufriendo una atomización, pero astroso, que no nos deja a veces ser más contundentes en nuestros reclamos. Sin embargo, en los últimos años y en los últimos meses, hemos venido haciendo un esfuerzo, y va a ser área de nosotros, de tratar de tirar puentes con todos los sectores para unificar un criterio. No importa, no quiero estar en esta casa, me muro para la de al lado, pero que vayamos hacia la misma dirección. No vamos a estar en que porque no quiere estar conmigo, bueno, está bien, perfecto. Pero hay una misma coincidencia entre todos los sectores laborales, inclusive con el sector empresarial. Ellos tienen su interés, nosotros tenemos los nuestros, pero hay un interés común, el rescate de Venezuela, el bienestar de Venezuela, ve una Venezuela propia donde hay el Estado de Derecho, es el principal objetivo que la CTV ha puesto al frente de su estandarte. No la personalidad, ambiciones personales descalificando a terceros, no, ese es el estandarte. Si el gobierno cree que hablando con organizaciones que de alguna manera se han dividido, que están molestas, personas inclusive que no representan en este momento ni siquiera ninguna organización, ningún cargo, bueno, y salen y conviene y les sirve para la foto, perfecto, está bien, pero sabes que es un engaño y lo más lamentable es que nosotros no queremos crear una falsa expectativa y ahí estos compañeros se están prestando para crear una falsa expectativa porque saben que va a ocurrir lo mismo que ha pasado anteriormente. Compañeros que estuvieron firmando contratos al lado del presidente, el cual ya sabemos como, por ejemplo, el contrato colectivo de la administración pública, que es el engaño y la estafa más grande que le han hecho a los trabajadores en Venezuela y un sector de casi tres millones de trabajadores, hoy en día entonces quieren arrobarse la bandera de que van a rescatar a Venezuela con esto y echando la culpa no al gobierno, sino que son otros factores externos a los que tienen la situación crítica en Venezuela. Bueno, miren, ahí por su, como dice el mismo gobierno, pero decía mucho por sus acciones, lo juzgaréis y veréis cuáles serán los resultados. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir tendiendo puntos contra los sectores, hasta con ellos mismos, para que recuncieren incapacidad y que si vamos a un diálogo, tiene que ser muy objetivo, muy serio, donde todos los sectores se sientan representados. Mire, ¿qué cree usted que pretenda el gobierno con esto? ¿Será acaso bajarle el volumen a esas denuncias que se han hecho en la Organización Internacional del Trabajo, que como usted bien dice, ya es una organización internacional que califica al país de las mayores violaciones de derechos humanos contra sus trabajadores? ¿Eso es lo que pretende el gobierno, considerando que en marzo se van a, se espera que efectivamente la OIT tome medidas sobre la situación del país? Mire, eso es evidente. Todo el mundo conoce, y ya yo veo que usted tiene conocimiento de esto. Hay una comisión de encuestas que vino a Venezuela en el mes de septiembre del 2019, y hubo un pronunciamiento, perdón, en el mes de julio, hubo un pronunciamiento en septiembre del 2019. Quizás es el pronunciamiento más contundente que ha hecho la OIT en los últimos 100 años. El tercero, el tercero de América Latina en 100 años, que la OIT mandó a una comisión de encuestas, y el número 13 en el mundo en 100 años. Imagínese la importancia de este, y donde lo que hicieron fue a corroborar, a verificar, todas las denuncias que se han venido haciendo durante los últimos años, 5 o 6 años preferiblemente. Y cuando se vino acá, prácticamente se corroboró que todas las denuncias eran correctas. Y en ese informe, y a eso voy, que aquí lo tiene, esto está en internet, un informe de 249 páginas que se llamó Por la Reconcidración Nacional y la Justicia Social en Baja Pública de Oriente de Venezuela, están todas las exigencias normativas y recomendaciones, pues son recomendaciones para que se sientan en forma tripartista, a empezar a ventilar los grandes problemas, micros y macro, que tienen este informe. Entonces, esto significa que con eso ya tenemos una hoja de ruta para empezar a conversar y rescatar la cuestión de los beneficios, los derechos sociales y el aparato productivo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno cuando se hace esto, se le pide, bueno, y se le manda, vamos a ponernos de acuerdo, lo niega, lo rechaza. En noviembre del Consejo de Administración del año pasado, al principio se negó, desconoció, en fin, con sus aliados, Irán, Turquía, Cuba, China, en fin, negaron con eso ustedes, ok, maniobra ahí, pospusieron entonces la decisión que en marzo, en la primera quincena de marzo, viene la nueva reunión del Consejo de Administración y ahí se tiene que tomar una cuestión definitiva. Claro, le sirve al gobierno si se llega a presentar allá, decir, es que nosotros estamos hablando en Venezuela con los empresarios, y que nosotros estamos hablando con Venezuela, con los trabajadores y con otros sectores. ¿Después qué pasa? Eso, como ha sucedido en años anteriores, no hace que todo igual o peor, tengan la plena seguridad que eso es así. Entonces, ahí tienen ustedes la respuesta de que nosotros no podemos ir a estos falsos, ojo, no confiamos en este diálogo, en la forma como se está planteando, no estamos en contra del diálogo, queremos la paz, queremos la tranquilidad, queremos la recuperación total de Venezuela, pero como debe ser, con respeto y reconocimiento por lo que representan realmente los intereses de los trabajadores. Desconocidos uno por otro, pero que hemos estado constantes, como haya sido la CTV, óigas bien, sin desviarse, sin estar titubeando, un ratico allá y otro ratico allá, y cuando me interesa esta foto me pongo, cuando me interesa la otra me vaya, no sé, pienso yo que habrá otros intereses más allá que los intereses de los trabajadores, ese es el incógnito. Señor Ocelías, que desde mayo del año pasado, ustedes se habían unido varios, creo que seis sindicatos importantes del país, con FEDE Cámaras, y habían emitido un manifiesto para recuperar la productividad y la seguridad de los trabajadores en medio de esta pandemia. ¿Esas negociaciones, ese acercamiento, se mantienen después de este diálogo que han aceptado con el gobierno, el sector privado? Sí, mire, aquí no hay nada de reparación ni nada por el estilo. Eso lo iniciamos nosotros en octubre, 3, 4 de octubre del 2014, perdón, 2013, cuando Jorge Roy era presidente de FEDE Cámara, que en vista de que la comisión de la OIT de América Latina no llegó a Venezuela, nos reunimos en Colombia y entonces durante tres días analizamos una programación de revisar y de empezar y algunas estrategias. Y esa comisión bipartista vino funcionando, impulsada principalmente por la CTV, y la incorporación de otros sectores, ¿por qué no? CGT, CODESA, por ejemplo, y UNED, los compañeros. Y, ok, empezamos a conversar. Y se han venido estando esas reuniones en forma irregular, porque el gobierno lo invitamos para que se incorporara, para hacer la tripartista, inclusive hicimos intermediación con la OIT y no quisieron. Entonces, seguimos conversando e intercambiando algunos problemas en forma inmediata. ¿Qué sucede? Nosotros en el mes de mayo del año pasado, después del manifiesto de la CTV, primero de mayo, como política decidimos reactivar cosas que son positivas. Y una cuestión positiva es instalar una comisión, por lo menos por ahora, como dicen ellos, bipartista, para ir analizando problemas e ir tratando de convencer al sector del gobierno, que es la otra pata de la mesa, la discusión de las luchas sociales, para que se incorporara. Y hemos venido conversando esto, y hemos venido conversando esto hasta este momento. Bueno, el hecho de que en este momento se haya dado eso no significa que se tenga que recomendar, porque el interés, como dije, más para nosotros es el país. Y hay que seguir haciendo eso. Lo que sí es que creo que vamos a tener que revisar algunas estrategias, alguna política, porque en verdad que, no sé, yo creo que no se habló, si me llaman, ¿cómo hacemos? ¿Seguimos juntos o no? ¿Va tú por parte o mi parte? Eso no se trató. Entonces, bueno, están en libertad de ellos, no, y ese es el problema de ellos como el problema de nosotros. Pero sí creo que ese futuro debemos afianzar y nuclear un poco más, con cierta fortaleza, que ese tipo de conversaciones sean más efectivos y no nos lo arquebrantan con este tipo de actitud. Porque no todos están dispuestos a ir a hacer reuniones. Otros sí queremos, pero con condiciones claras. Ok. ¿Cree que debería ser incluso, como lo está proponiendo la oposición, que tenga supervisión internacional? Perdón, no lo entendí. ¿Tengan como garantes esas negociaciones que se deban dar, tengan como garantes a la comunidad internacional? Lo más sincero y la mejor intención que se demostraría en esto, que el sector del régimen, del gobierno, pues eso fuera una de las principales. Pero eso no significa que si no lo tienen, bueno, nosotros no tengamos las capacidades para informar. Eso sí, siempre con una agenda clara y abierta. Pero lo ideal sería que hubiera un representante de la OIT. Nosotros no vamos a traicionar ni los principios, ni la lucha, ni lo que hemos venido diciendo en la OIT. Y hoy decimos, mira, no, ya está bien, ya no lo necesitamos porque ya no estamos entendiendo. No. Tendrán que ser garantes de esto hasta el final y a tener los resultados que nosotros queremos. En eso pueden tener como seguridad y que esa va a ser nuestra conducta. Señor Torres, ¿qué sanciones podrían venir para Venezuela? Porque se ha hecho este exhorto desde el año pasado, desde la OIT, de violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores. No ha habido ningún cambio. De hecho, hoy podemos ver como el salario mínimo prácticamente es inexistente en este país y desde la reconversión monetaria del 2018 se acabó el cumplimiento, o lo mínimo que se cumplía de las contrataciones colectivas. ¿Qué sanciones podrían imponerse para el país si las cosas no cambian en materia laboral? Bueno, usted ha recordado algunas cosas que seguirán. La reconversión es un total fracaso. Seguro que va a empezar a ser una nueva planteamente de reconversión porque creo que va a ser necesario, con la situación que estamos viviendo, una inflación, un país, una economía hiperinflacionaria, ni puede haber seguridad social, ni puede haber salarios decentes, ni puede haber un salario que permita a los trabajadores de tener la cantidad suficiente para atender sus necesidades. Eso está claro. Tendrá que haber un cambio de política. Y quiero decir algo antes de contestarle lo último. La pobreza de un país no se mide por los bajos salarios. La pobreza de un país se mide también, además, por las condiciones infrahumanas que viven los ciudadanos de ese país y los trabajadores de ese país. Y en Venezuela están todos los factores juntos en contra de esa realidad del trabajo en Venezuela. En Venezuela no solamente tenemos ahorita, como lo tiene el mundo, un COVID-19 que está, pero que nos agarró a nosotros y agarró el país prácticamente sin infraestructura de salud para atender eso, que es uno de los sectores más aprimientes que hay que atender, igual que el de la tercera edad y los ancianos, sino que también tenemos una pandemia económica, tenemos una pandemia social. En fin, todas las cuatro pandemias que puedan existir nos cayeron juntos en el país. Y en cuanto a la cuestión de este informe, un informe que para uno de los más calificados o magistrados calificados del mundo, que ni siquiera eran afín a algunos de los planteamientos que pudiéramos estar haciendo los trabajadores y los empresarios que nosotros lo solicitamos, muy calificado, aprobado en un Consejo de Administración, lamentándolo mucho, la OIT no tiene cascos azules, no tiene cuestiones de invasiones, sino son declaraciones y sentencias que se hacen que se tienen que dirimir en forma muy cívica en organismos internacionales. La presión, esto es lo que importa, es que se desenmascaró frente al mundo, que el gobierno venezolano viene a ser uno de los principales violadores de los derechos de los trabajos y derechos humanos, lo que es corroborado con el informe de la bachalé. Entonces, ya está esto de desenmascarado. Lo que tiene que ser el gobierno es sentarse a conversar de cómo corrige esto para poder darle un nivel de vida decente a nuestro pueblo y que no sigan sufriendo tanta gente como el caso reciente del retorno obligado de un grupo de venezolanos de Chile, lamentándolo mucho, y que está pasando en otros países, pero lo queremos tener todos aquí produciendo. Yo creo que por ahí es donde debe haber la iniciativa. Y en la organización internacional lo que te crea es un escenario para que nosotros sigamos en la... Tienen razón, sigamos peleando, pero ellos lo que pueden es con sanciones internacionales. En marzo, si no se llega a aprobar ese informe, bueno, creo que esto pasa entonces a una área jurisdiccional, al corte de la Haya, porque pondrá en demanda porque esta es una cuestión de obligación porque queda comprobado de todas estas violaciones de derechos humanos. Y viene a englozar el expediente que viene contra Venezuela en los tribunales internacionales sobre derechos humanos. Y bueno, ya veremos. Nosotros seguiremos exigiendo hasta que entiendan de que deben sentarse. Una gente que no respeta ni al pueblo, ni asume a gente que lo eligió, ni asumimos aliados, porque estamos viendo lo que está sucediendo en el Partido Comunista con lo que está pasando en este momento. Por nada más exigir, se acordaron de que otra vez están sufridos. Y entonces, bueno, dijeron algo y ahí también están siendo secrados como aliados porque no está dentro de su política. Bueno, total, esta es la lucha que tenemos y en eso, pues, nosotros hemos decidido seguir esta ruta de lucha hasta lograr que tarde o temprano, o más temprano que tarde, nosotros vamos a lograr los objetivos que no es cosa, sino retornar a la democracia. Como dije, el Estado de Derecho Mertalía y el bienestar de nuestra parte. Señor Torres, si tuviera que hacer un balance de lo que fue la situación laboral en Venezuela en 2020, ¿cuál sería? Porque el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical de Venezuela contabilizó un 35% más protestas en pandemia cuando había cuarentena radical que el 2019. Entonces, haciendo un balance, ¿cómo fue el 2020 para los trabajadores? Catastrófica multiplicado por dos de lo que viene sucediendo en los últimos cuatro o cinco años. Empezando el año, en comparación con la protesta de carácter laboral, al igual que en enero del año 2020, se ha superado también la protesta laboral. Esto te indica de que el número de protestas que se vienen señalando en el país, tanto por el Observatorio de Conflictividad Social y el Laboral, pues deja claro de que el sector, los sectores que más protestan y que está padeciendo mala gente es en el sector laboral, porque los salarios no alcanzan y es comida y pago de servicios. Y en la cuestión de la generación de servicios, no hay gas, no hay luz deficiente, que no sirve el agua, en fin. Eso es prácticamente que el balance es catastrófico y por los momentos, por señales que estamos viendo y que no hay ninguna señal de corrección, lamentamos mucho y no queremos ser, no es pesimismo y realista, pues no va a variar este año como hemos iniciado el año y por las medidas que se han tomado. Creo que la cosa va a empeorar porque a lo mejor va a venir la persecución, la recalación contra aquellos sectores como nosotros y como la sociedad civil, noble, valiente, hemos venido declarando, reclamando y exigiendo. No estamos hablando ni de tomar decisiones violentas ni que vengan invasiones porque no creemos eso y no compartimos eso. Los organismos internacionales para apoyar y hacerle conocer al mundo lo que están de acuerdo y entendiendo esta realidad para que se denuncie lo que estamos viviendo. y tarde o temprano la presión es precisamente eso para que haya realmente con gente adecuada, con gente adecuada, lo repito, unas mesas de conversaciones para buscarle salida a esto. Dicen la mayoría y en eso coincidimos que debe empezarse por poner unas condiciones de unas rutas electorales claras, precisas, verificables, en eso también estamos de acuerdo y el gobierno lo sabe, que no va a haber otra salida si no sentarse a conversar eso. Mañana, el mes que viene, pero tarde o temprano tiene que hacerlo porque no hay otra salida cuando resulta que te invaden tu casa, cuando te imponen y resulta que te quieren imponer condiciones violando inclusive normas legales y de ética que existe en todo el país y en todos los hogares del país. Sí, quisiera hablar del salario, José Elías, porque, bueno, como lo dije hace un momento, tenemos un salario mínimo, bueno, un salario que le pagan a los pensionados, que es un millón doscientos mil bolívares, que equivalen a sesenta y nueve centavos de dólar al mes, cuando el Banco Mundial establece muy claro que una persona vive en pobreza extrema con uno coma noventa centavos de dólar. ¿Cómo cataloga el nivel de miseria en el que viven los venezolanos? Claro, mucha gente dice, con un millón doscientos mil bolívares en este país no vive nadie, porque se ha impuesto también lo que es el rebusque, pero ciertamente hay un sector público del país que no llega ni a los quince dólares al mes, entonces, ¿en qué nivel de miseria estamos? Perdón, lo último. ¿En qué nivel de miseria estamos? ¿Cómo cataloga el salario que tenemos actualmente cuando ya uno no sabe ni cuánto es el salario mínimo porque no está oficializado en caseta? Claro, en primer lugar, ¿en qué estado estamos? Bueno, lo que voy a recordar algo que ya sabemos, yo creo que los límites del techo ya se rompieron de catástrofe en cuanto a eso, una situación realmente, pero cada vez catastrófica. El gran problema del país hoy es los ingresos de los trabajadores, ingresos de los ciudadanos que no permiten tener, como se dice, el valor suficiente de ese dinero pulmonizado totalmente para la adquisición de sus bienes. La escasez de bienes también produce esto, pero hoy en día lo que afecta más es todo y otro problema que tenemos es el gran problema de la salud, que resulta de que los mismos hospitales públicos, los pocos que medios funcionan, no tienen las estructuras y infraestructuras para poder atender esto. Y en esto están padeciendo, como estoy diciendo, no solamente la familia, sino ese grosor de más de cuatro millones de ciudadanos de tercera edad que tienen doble problema, problema de la comida, problema de susistencia, son súper débiles y sensibles a la situación de la enfermedad que se está viviendo en Venezuela, como es el COVID, pero además son los que tienen los peores recursos en Venezuela. En Venezuela, y deben olvidarse de algo, y lo decía el economista en estos días en un programa de televisión, que la inflación y perinflación no ataca a la moneda, ataca a la economía, lo cual entonces genera un resultado que se refleja en la moneda. Si no hay una economía destrozada por el piso, no hay intención a corregirla. Nosotros estamos casi convencidos, y esto lo digo a título personal, para no involucrar a la organización que representa, de que pareciera que esta política económica de mantener al pueblo en estas necesidades, pendiente de esto, es una política del gobierno que mientras más necesidad está, más control puede tener sobre el pueblo y así entonces con las dadivas que le doy tengo un medio de control social. Y eso ya pues no solamente lo pienso yo, lo pienso mucha gente y muchos economistas lo han mucho también. Y allá tenemos entonces que enfocar a nosotros nuestras estrategias también, además de la cuestión marco de la organización. Como dije, en Venezuela no solamente existe una pandemia de tipo de enfermedad, existe un, repito, hay una pandemia socioeconómica, hay una pandemia social y ética en el país, inclusive entonces eso hay que tratarlo de una forma global. Y a las organizaciones que estamos en esto buscando un mejor mundo para los trabajadores y para la población, debemos ponernos de acuerdo para esta estrategia canalizarla con más efectividad para ver si logramos nosotros las condiciones necesarias para mejorar esto. Es verdad que esto lo que nos queda es seguir luchando. ¿Cuál debería ser el salario que ustedes exigen al gobierno? En esto le voy a hacer lo más responsable posible. Yo no le voy a hablar que si es 400, 500, yo respeto y nosotros respetamos al que está hablando con cifras. Este gobierno, para empezar, no tiene en este momento, y aquí voy a ser sincero, sé que esto no le va a gustar a uno, este gobierno tiene que ser sincero y aquí tenemos que ser sinceros nosotros también, este gobierno no tiene incapacidad económica para poner un salario como corresponde a los trabajadores, como lo establece la constitución, que ya lo repetí, en el artículo 91 que habla del salario deberá ser equiparado como base en la canasta, tomándose la canasta básica, la canasta básica te habla de un salario mínimo sobre los 300 dólares. Pero bueno, está bien, esa es la base de discusión, conversamos sobre eso, puede ser menos por los momentos, pero es que este gobierno ni siquiera respete los parámetros internacionales que lo señala el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cuando dice que se va a catalogar un país de pobreza crítica cuando resulta que sus ingresos de sus ciudadanos, de sus trabajadores estén por debajo de 1.90 dólares diarios, significa 57 dólares mensuales. Eso es lo mínimo que establece para catalogar un país en pobreza extrema. ¿Qué pasa? Venezuela tiene menos de dólares mensuales. Entonces, ahí tenemos una base con referencias internacionales, lo que nos establece el 91, lo que nos establece el Convenio 26 que dice que hay que sentarse para ponerse de acuerdo con el salario mínimo, entonces ahí están las reglamentaciones para sentarse en una buena discusión con los actores verdaderamente representativos, no protagónicos ni pantalleros y que nos sentemos a conversar en función de eso para enrumbar esto. Porque yo diría que en este momento tú me preguntas cuál sería la medida inmediata para tratar de solventar este alivio empezando el año, de que debe establecerse como lo pedimos nosotros en abril y mayo del año pasado, un salario tipo ayuda humanitaria en forma directa para todo el mundo mientras mejoremos las otras condiciones. Condiciones de qué, cuál es el salario, productividad, en fin, los acuerdos que haya que hacer para ir avanzando en cuanto a la recuperación del país. Pero en este momento haga y diga lo que diga, haga la protesta que haga, si no se busca la manera de lograr un salario emergente, tipo bono, como yo quiera, en Fede Cámara en una oportunidad lo llamó salario vital, mínimo, no sé, habló de 20, 30 dólares, me parece que están desfasados también porque son ni siquiera en juego. De esto me hace como base mínima lo que establece el Banco Mundial para la Policía Política, pero nosotros creemos que se debe hablar de una emergencia necesaria por tres o seis meses renovable, depende de la situación, alrededor de 100, 150 dólares que pudiera medio aliviar, medio aliviar la necesidad inmediata de la hambruna que estaba pasando el pueblo, eso sí, acompañado de unas medidas sanitarias, de salud, para que entonces se manejen las dos cosas y podamos nosotros seguir avanzando en una discusión más sana, más larga, más técnica y más duradera. El economista Jesús Cacique, él hace un balance de cuántos salarios mínimos se han aumentado en los últimos 22 años, decían que más de 51 salarios, 51 veces se ha aumentado el salario mínimo en Revolución, Maduro lo ha aumentado 31 veces, si no me equivoco, pero uno ve que desde el año pasado la política no es aumentar el salario, de hecho el año pasado se aumentó el primero de mayo, luego a final de año fue que surgió esto del 1.200.000 bolígares para los pensionados, pero él dice, el gobierno está indexando el salario, estos bonos que envía vía carnet de la patria y estas cajas clave, pareciera, ¿cómo catalogan ustedes estas medidas que ha aplicado el gobierno que también son mínimas? Porque no representan ni 5 dólares muchas veces los bonos que envíten vía carnet de la patria, bueno, mi amigo Cacique, amigo, porque ha compartido con nosotros y ha participado en muchos foros, orientaciones, seguimos mucho sus orientaciones porque es verdad que es un economista bastante serio y muy, muy, muy certero en muchas de las cosas que dice, yo coincido en lo que él dice, pero lo que acabo de decir antes de esto, ya no se trata de salario, ya no se trata de, porque ya esas bonificaciones que están dando por intermedio de carnet de la patria, está siendo hasta discriminado, el que está aquí, el que está activando conmigo quizá tienen otras cosas que el pueblo en general a pie no lo está recibiendo, como se dice, pañito de agua tibia para evitar que la conflictividad se le desborde, que poco a poco si sigue esta situación lamentándolo mucho va a ser incontrolable, ya vemos como la protesta este año, en este mes empezamos la protesta, estamos hoy apenas a once y ya vemos cuántas protestas, ayer hubo una protesta en la fiscalía muy acertada y la protesta de la salud que también fue, por lo menos que no se trata de cantidad de gente, si van 50, 100 personas, pero es que la manifestación de 100 personas, de 50, 80, 20 personas, reflejan el sentimiento de millones, de miles de personas en el país, uno tiene miedo más que otro, pero ese es el reflejo de la ansiedad y que se repite en casi todos los estados, en el Zulia, en Nara, en Anzuate, en Carabobo, en fin, en casi todos los estados que se tiene sangre y que se siente que ya la, y en Bolívar, lo que está pasando en Bolívar, al despertar del movimiento sindical de la zona del hierro, eso es importantísimo y ya el gobierno sabe que eso se le va a venir subiendo cada vez más porque no, en lugar de plantear propuestas, lo que están haciendo es amenazas, amenazando al compañero Aria de que si sigue con eso porque está incentivando el odio, no, lo que está reclamando un derecho de hambruna, bueno, así estamos todos y así la respuesta que le dio el compañero Aria también se la da, muy solidario con eso y vamos a seguir solidario hasta que nos suelten a los dirigentes trabajadores presos por andar reclamando sus derechos, por eso que lo que dice el amigo Cacique lo compartimos pero yo creo que más que salario en este momento de emergencia ya, de respuesta inmediata de sentirlo en la mano inmediata sería una especie de una bonificación un salario como lo venimos venimos diciendo desde el año pasado desde que arrancó la pandemia para tratar de ayudar un poco la cuestión inclusive que la gente no tenga que salir a la calle a rebuscarse y resulta que está corriendo riesgo enfermarse vamos a ver dos cosas me quedo en la casa para no morirme de la pandemia pero me muero de hambre o salgo buscar comida para la familia y me muero por la pandemia o sea o te agarro el chivo o si me cato en fin es una cosa que yo creo que es cuestión de lógica buscar las conversaciones con el que sea para buscar las soluciones inmediatas y que sean efectivas que se sientan en la mano y en la mesa del trabajador venezolano fíjese Jorge Roy quien es el representante de Venezuela en la OIT dice que acá bueno se pedía una transición política pero lo que se está dando porque prácticamente el gobierno ha estado obligado es a eso es una transición económica y se ha visto y se han hecho muchas denuncias sobre las privatizaciones de las empresas públicas que se vienen dando con de manera discrecional desde la CTV qué información manejan de esas privatizaciones en qué condiciones están los trabajadores que ahora se dice que bueno están en empresas que están en manos de empresarios muchos de ellos iraníes turcos por ejemplo ya se hablaba de la móvil net cuál es la realidad de esos trabajadores que pasan a empresas privatizadas ya miren comparto con mi amigo Jorge hemos tenido mucho debate muchas conversaciones y muchas de las cosas de las comunidades pero eso de decir que la transacción tiene que ser económica es al revés aquí tiene que haber la transacción política de la mano de la transacción económica pero también la parte social tiene que jugar un papel muy importante me pongo y doy una empresa un empresario X o que tenga recursos afuera o no o que les conviene al gobierno para que entonces empiece a operar una empresa pero las condiciones siguen siendo igual porque estamos en crisis en el resto de la sociedad eso es inaceptable y nosotros no lo vamos a aceptar tiene que haber una conversación como se dice los que van a administrar la empresa y para qué se va a administrar la empresa producir para el país y para los que están produciendo esa riqueza en esa empresa es cierto de que aquí el gobierno sabe que tarde o temprano tiene que venir a la política de reprivatización de algunos sectores que prácticamente ha fracasado el gobierno como operador empresarial todas las empresas los fondos las haciendas que producían la han quebrado ahora qué pasa eso tiene que venir pero tiene que ser con una política y al agua abierta y no privada si la están haciendo esas reuniones que sospechamos que se están haciendo esto no puede ser oculto tiene que ser hablado con todos los trabajadores organizados sindicalmente no porque de repente una empresa que porque el sindicato en un momento dado se consideró de que está bien tratado con su patrón caso la polar viene siendo un patrón entonces no conseguimos hoy que la misma polar el embarquecimiento por lo menos está reduciendo y quiere echar un incentivo para la calle porque los costos no le dan no le dan a los costos si ya te permitieron que ajustaras tu precio a las necesidades y a la dolarización que hay si no vayan a ver cuánto está ocupando durante la paz en fin esto hay que verlo y me perdono la forma cruda que lo hablo pero es verdad no nos estamos chupando el dedo y no pueden pretender que por ahora de reproducir poner al país a producir que estamos de acuerdo vamos a ya no callar y vamos a seguir nosotros pagando la cuota sobre nuestro lobo de la crisis la cuota como si nosotros la generamos los trabajadores nunca han generado ninguna crisis ha sido generado con quienes han administrado la riqueza de este país y somos los que hemos pagado las consecuencias como todos hay pandemias son los trabajadores y los menos necesitados que reciben eso hay un terremoto hay un tsunami y resulta que son la gente más necesitada la que resulta que pagan esto y en esta oportunidad también yo creo que ya está bueno creo que hay que revisar y hacer más serios objetivos para sentarse a dirimir todas estas cosas que todos sean salgan beneficiados el país los que invierten el gobierno frente a la respuesta que tiene que haber y el trabajador que tenga un bienestar necesario para el desarrollo y establecer los salarios y trabajo decente como lo está bajo la filosofía de la organización internacional el trabajo por el cual nosotros trabajamos y la defender señor Torres y ha recibido información de esos trabajadores que pasan ahora empresas privatizadas no hasta este momento no porque no sé cuál públicamente ha empezado realmente a trabajar como empresas privatizadas las que están siendo privatizadas y que se la están dando por vación de pago me imagino a estos países que tú acabas de mencionar eso es lo que también se oye porque ahí es donde eso no es privatizar eso es transferir un patrimonio del Estado eso creo que Ray está condenado en la constitución a otros países yo creo que una cosa es privatizar es cuando tú me llamas a mí al sector privado nacional quizás el sector privado internacional y haya una inversión de recursos para poder generar y operar más eficientemente esas empresas eso no se ha habido solamente convenio con tal país convenio con tal país tal empresa está operando ahora la empresa de la CAMPB y algo y cuáles son los servicios han mejorado los servicios yo pregunto por ahí por ejemplo la electricidad supuestamente la tiene el gobierno ahorita pero cuando comparemos cuando la tiene el sector privado yo creo que el gobierno tiene que empezar a realizar eso bueno aquí fracasamos y aquí fallamos vamos con esto entonces a buscar la manera de buscar la eficiencia de esas empresas y de forma abierta se haga eso y nosotros lo apoyaremos siempre que seamos informados y que sepamos que eso va a ser para el bien común el bien de todo no solamente el salario del trabajo sino para el bien de nuestra familia y del país en general también quería preguntarle lo que sí es una certeza es la flexibilización en el uso del dólar o de las divisas extranjeras en el país usted cree que la dolarización es la solución y esto porque en la asamblea nacional para el momento que estamos grabando este foro hace dos días decía que solo el 6% de la población maneja un salario en dólares de resto todo el mundo gane en bolívares es decir esto podría generar lo que ocurrió cuando tumbaron el muro de Berlín en la Unión Soviética que algunos se terminan haciendo los que eran ricos se terminan haciendo más ricos y los que eran pobres más pobres ¿cómo cataloga la dolarización en este país? Bueno mira aquí hay que ser sinceros y esto es otra cosa que es incómodo para algunos compañeros porque no hay que ser tan simplista hablar de la dolarización de la economía tú pones a 4 o 5 economistas y estoy seguro que por lo menos 4 no están de acuerdo en lo que dice el otro y plantean esquemas totalmente diferentes yo plantearía uno en base a lo que dicen ellos que hay que ser se lo digo a mis compañeros hay que leer hay que informarse para ser muy objetivo y te voy a comentar un ejemplo ahorita en base a eso en las cosas que nosotros queramos y que queramos hacer y que podamos llegar no perder la seriedad y no crear falsas expectativas yo veo la situación de dolarizar y es verdad en el mercado común los precios suben en dólares y los salarios son unos bolívares de valor cuando tienen el tipo de valor eso es correcto esa es la distorsión que hay en cuanto a la economía yo no creo que en Venezuela está una economía dolarizada lo que están es abusando con el nombre del dólar para seguir especulándonos porque como dije anteriormente la economía la inflación y la interinflación no afecta a la moneda afecta a la economía en forma general los bienes y servicios en general se distorsiona totalmente la cuestión de los precios al suelo y haber una distorsión entre el dólar y el bolívar porque no hay respaldo no hay en fin que debería haber deficiente pero somos un país demasiado rico todavía por lo menos en la cuestión de minería y si revisaron la cuestión petrolera pero no existe entonces tenemos una cuestión totalmente distorsionada el arreglo tiene que ser global yo no puedo decir mira tienes que darme 700 dólares porque tendría que preguntarme entonces para 4 millones y medio de jubilados incapacitados para 3 o 4 millones de trabajadores empleados públicos y para otros sectores que podrían llegar a 13 millones de las personas que posiblemente tengan trabajo o que dependen de un salario o de una pensión ¿de dónde voy a sacar yo 700 600 dólares mínimo multiplicado por esa cantidad? sin tomar en cuenta la atención que debo darle a los hospitales a la infraestructura de educación a la infraestructura de los servicios mira hay que ser muy el gobierno no tiene recursos para eso y yo ahí mira debo decirlo pero el gobierno es responsable de este fracaso y el gobierno es responsable que no se tomen las políticas para empezar a revertir esa situación quiera o no quiera quiera o no quiera el gobierno va a tener que ir al Fondo Monetario Internacional más temprano que tarde a buscar esos recursos porque ya la capacidad de crédito está agotada se dice y decía Katy recientemente en un programa de radio de televisión bueno es que se estima de que la deuda externa de Venezuela integral y que sobrepasa los 250 mil millones de dólares oye no voy a extenderme porque eso asusta a cualquiera entonces se requiere entonces una reingeniería de nuevo pero con todos los sectores para tratar de medio enderezar por eso es que le comento de que la localización per se no creo que la solución puede agravar más el problema pero si es una vía y de la más importante de solución para tratar de equiparar y superar el valor adquisitivo del Bolívar pero tiene que haber un equilibrio te aumento en dólares pero sigo la economía toda distorsionada resulta que mañana va a ponerse de moda y va a ser de verdad verdad que yo no creo en eso que el dólar se está devalando no se está devalando son los productos y los precios que tienen relación con la moneda venezolana y la moneda extranjera porque tú agarras un dólar en Venezuela y te vas a Miami o te vas a otro país y vale lo mismo el dólar en Venezuela es que en comparación prácticamente se está equiparando esa hiperinflación con el dólar entonces en Venezuela es que puede estar eso sucediendo esa distorsión total pero no creo que sea la solución per se señor Terres sabe que cuando habla de que el gobierno va a tener que a juro acudir a organismos multilaterales que financien al país como el Fondo Monetario Internacional nosotros conversábamos la otra semana con Felipe Capozola de Consejo Comercio y él decía que el sector privado pretende en esas negociaciones con el gobierno buscar ser un mediador con el Fondo Monetario con el Banco Mundial con la CAF y esto se lo pregunto ¿puede el sector privado ser ese mediador? sobre todo porque en diciembre Fede Cámaras Oliver decía que el país había que dejarlo en las manos del sector privado para manejar el liderazgo en la economía venezolana o sea que sea el sector privado quien tenga la batuta porque son los que están sosteniendo digamos la economía del país mira y me perdona yo no creo que sea grosería ni tan calvo ni con dos pelucas ok decir que hoy es muy popular en todos los días yo creo que es necesario que debe haber un sector y de gente que sepa quizás algunos especialistas expertos algunos economistas que hoy en día opinan en forma desinteresada solamente el interés de Venezuela como acabamos de mencionar un cacique como Carlos Hermoso que es un investigador de la Universidad Central economista y que también tiene mucha precisión en las cosas que dice ¿en representación de qué? de sectores puede ser los empresarios y los trabajadores pero tú no puedes poner este como se llama Zamburo cuidando caras ¿no? eso no es posible yo no lo veo porque vamos a irnos al pasado tampoco vamos a decir que fue una maravilla lo que pasa es que había un Estado de Derecho y había discusiones y habían tribunales que medianamente nosotros cuando ganábamos algo se cumplía se ganaba y se cobraba hoy en día se gana mucho en los casos la mayoría de los casos no los podemos cobrar porque no los interés y más cuando son empresas del Estado o sea no estoy en contra de eso pero eso tiene que ser medido cómo y con quién pero sí estoy convencido de que aquí tiene que haber una mediación internacional en estos momentos porque no hay capacidad de recursos para generar esto bien supervisada bien dirigida donde me atrevo a decir que hasta la iglesia debería estar presente en ese tipo de comisiones para que haya confianza lo que genera una recuperación de cualquier país es la confianza de todo su sector y de todo su integrante mientras no haya confianza va a haber siguiendo la disputa y se va a diluir todos los planteamientos muy buenos que se hagan en ese factor que se llama no yo no tengo confianza fulano de tal no mira los empresarios no mira el gobierno no mira bueno pongámonos de acuerdo de que haya una comisión y que la nombre del mismo gobierno previa consulta con otros sectores la tienen que tomar en cuenta también una posición responsable que ha estado pues pidiendo cambio pidiendo este que se corrija por la salvación y la recuperación de la democracia en el país deberá haber esa negociación que se llama pero bien pero pregunto ¿con quiénes? ¿quiénes son los que generan? pues no pueden ser los mismos actores que venimos de dar palo a la piñata sin ni siquiera poder romperla y cuando la rompa se pierde todos los beneficios que pueden estar ahí yo creo que todo debe ser mejorado mejor que antes no puede ser igual como funcionaba antes ni como era antes pero mucho menos como es ahora tiene que ser mejor y la última pregunta al inicio de su de su entrevista de la entrevista usted decía que los trabajadores la fuerza laboral los sindicatos han venido siendo atomizados por las medidas del gobierno ¿cuál es la situación de persecución hoy en día de los trabajadores que en Lara lo vemos mucho de hecho el observatorio de conflictividad laboral decía que Lara es el tercer estado donde son más perseguidos donde se violan más los derechos de los trabajadores ¿cómo está la situación de la persecución? ¿ustedes llevan algún balance de trabajadores que por protestar pues hoy están tras las rejas y bueno esa manera de cómo ha sido atomizado la fuerza laboral en el París en el París bueno si mira esto es parte de la política esto es una política de Estado y política de gobierno régimen como este de incidir meter miedo amenazar en fin si vamos al caso todavía hay algunos espacios de discusión y de que podamos decir algunas cosas pero sabemos que cada vez va cerrando ese círculo cuando hablamos de la atomización debemos recordar que en el año 2000 en este país había tres cuatro centrales sindicales y que ojo a lo sumo alrededor de dos mil sindicatos pónenle tú unos dos mil doscientos de algunos dos mil trescientos con algunos trescientos sindicatos que eran independientes que no estaban afiliados en alguna central estos son números del Consejo Nacional Electoral al año 2001 ok y había dos mil y pico sindicatos resulta de que cuando se enfrenta y que vamos a aquellas famosas elecciones con el preso y con el perseguido y el exilado más emblemático de este país que se llama el compañero Carlos Ortega hoy todavía presidente de la Confederación de Trabajo de Venezuela en exilio y le gana las elecciones a Aristóbulo Ture que era el candidato de Chávez no olvidemos que dijo que si ganaba a Isturi si ganaba la CTI iba a tener un puesto al lado en el ministerio en la mesa de discusión con los ministros para discutir lo que tenía económica bueno ahí sabemos entonces ya el proyecto ahí se desveló el proyecto que ya venía cuando fue derrotado pero aplastantemente de diecisiete puestos nada más sacaron dos entonces inmediatamente se inició una política de atomización casi se oficializó esa política de persecución cuando resulta que en aquellas organizaciones que no estaban con ellos se fundaba un sindicato y llegamos hasta en un momento dado más de seis mil sindicatos hoy tengo una oportunidad un ministro del trabajo dijo hace dos años que cuál libertad sindical se estaba cortando cuando en Venezuela uno de los países es mayor libertad sindical del mundo porque anteriormente había dos mil sindicatos y ahora hay casi siete mil o más de seis mil sindicatos entonces eso es lo que ellos consideran de que es libertad sindical atomizar y dividir eso es lo que prácticamente todavía se sigue esa política las persecuciones son cuando te meten preso a un compañero como compañero de Guayana compañero de Ferra Minera cuando te meten preso a un compañero por hacer unas discusiones en Sucre cuando te meten preso a un compañero del sector petrolero Sucre del sector petrolero de Falcón en fin tantos que hemos tenido compañeros del sector de la educación como en Carabobo entonces ya es una señal que están mandando para que el que sigue pidiendo puede correr esas consecuencias amenazas que le acaban de hacer en estos momentos al compañero Oscar Aria de Alcaza que si sigue en esto porque él está incitando el odio ya le están creando una matriz de opinión en fin sin embargo la reacción ha visto que usted mismo lo acaba de decir la conflictividad el observatorio de concilidad laboral nota y señala que hay más reclamos más protestas laborales en la calle cae preso uno y salen cuatro a protestar el hecho es que los miles de personas que están descontentos no están en la calle bueno muchas razones primero el COVID y otras cosas lo económico que es que está a la base a veces que tienen 50.000 se me volvieron para ir una vez a la semana a Caracas o regresarse al centro y regresarse para su centro de trabajo eso también puede pero la voluntad realmente se manifiesta cuando se hace un ponteo como es el caso de diciembre de una elección es el 6 que no participaron ni 3.000 ciudadanos según ellos y otras donde se hizo el 12 una consulta donde participaron alrededor de 7.000 ciudadanos con todas las limitaciones con todos los contratiempos ahí te he dado una idea y cualquier elección que se haga va a ser 3 a 1 o ten cuidado si no más salvo que he manejado esto de manera interesada entonces eso tiene que entender que esa persecución sigue pero el temor del venezolano prácticamente se sobrepone sobre las necesidades reales de sobrevivencia porque estamos en una situación de sobrevivencia un país que no lo podemos dejar morir bueno señor José Elías Torres secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela muchísimas gracias por acompañarnos en este foro interactivo y por su análisis no muchas gracias a ti por esta oportunidad y quiero decir que esto que estoy expresando en un 80% es el pensar y sentir de la dirigencia sindical sectivistas a nivel nacional y otras centrales sindicales aliadas serias que estamos en estas luchas eso lo puede tener con plena seguridad no es que se me ocurra a mí hoy tenemos nuevamente un análisis que vamos a hacer vía Zoom a las 5 de la tarde con los presidentes de las federaciones sobre la cuestión de que si el COVID es enfermedad que por qué no lo decretan que no lo tocamos que si el COVID lo decretan enfermedad profesional o no porque ya lo hicieron en España ya lo hicieron en Colombia dijimos le dijimos a los compañeros epa cálmate no por corre vas a llegar primero eso es un análisis técnico que lo tenemos que hacer porque eso funciona cuando usted decreta una enfermedad profesional o no es que exista realmente un sistema un sistema de salud de seguridad social que pueda responder eso en Venezuela no existe eso entonces eso se va a hacer una declaración únicamente meramente declarativa y no podemos seguir dando esas expectativas entonces no es que estemos en contra de eso pero tenemos que saber la situación para desgastar esfuerzo en eso cuando tenemos la necesidad del esfuerzo en la comida y en la salud realmente del trabajo entonces eso es lo que tenemos que realizar y lo otro que yo creo que no lo puede dejar por fuera en esta entrevista es que estamos analizando y revisando la situación del teletrabajo teletrabajo es una realidad que se ha venido en el mundo y llegó para quedarse como dice el compañero de Fetrabanca Claudio Rivas secretario general de Fetrabanca encargado de la presidencia y lo dice muy acertadamente porque hemos venido conversando y hemos venido buscando las informaciones de la OIT en otros países donde resulta que ya debemos empezar a meterle el pecho a eso como el trabajo como se llama emprendedor también lo tenemos que empezar a asumir y ya lo estamos asumiendo aguas adentro no solamente en la calle sino también preparándonos para las nuevas realidades laborales que tenemos en el mundo y en Venezuela peor aún con la situación política y económica que tenemos pero ahí estamos tocando ese tema y en los próximos días iremos a algunos foros algunas conversaciones con todos nuestros compañeros en las diferentes regiones para empezar a tocar el tema del teletrabajo y cómo organizarnos para seguir en la calle exigiendo el mejor beneficio y el mejor bienestar para nuestro trabajador y la misma población que a la larga son los que salen perjudicados hoy en día ¿cuántos sindicatos quedan? Mira nosotros te voy a hablar con cifras oficiales y estimadas nosotros al 2016 cuando el Consejo Nacional Electoral nos aprobó el proceso de elecciones de la CTB 16 de abril del 2016 teníamos registrado por lo menos la CTB tenía registrado con el temor que tenían muchas organizaciones logramos registrar alrededor de 400 sindicatos representados en 36 federaciones 24 nacionales que tenemos y 10 12 de carácter nacional que llamamos sectorial en ese momento era la cifra que nosotros registramos debo decirte eso representaba aproximadamente los trabajadores que fueron registrados que no tenían temor de participar con nosotros afiliar los sindicatos alrededor de 270 mil trabajadores a nivel nacional eso sin contar 100 mil trabajadores que quedaron por fuera de la CTB porque algunas organizaciones como es el caso de su mesa que son de empleados públicos tuvieron medio temor un poquito de presentar las nóminas de ellos porque si la lista está con que yo no sé qué yo no quería participar bueno también se le respeta y otras organizaciones afiliadas que decidieron obtenerse de participar eso te podría ser un total de alrededor de mira 500 400 y pico sindicatos en forma general y diríamos nosotros que podríamos llegar a unos 350 mil trabajadores afiliados yo creo que somos las únicas organizaciones que reflejamos cantidades verdaderas no como la de la UNET como tú me estás preguntando que dice que tiene 3 millones de afiliados tantas empresas cuando resulta que sabemos que eso no es así ellos agarran una nómina donde tienen un contrato colectivo y así tengo un afiliado pues esa nómina como es del estado todo lo meten como si fueran afiliados nosotros registramos los afiliados bueno ese es el número que nosotros manejamos en total con las otras organizaciones creemos que puede haber en este momento sindicatos activos en el país alrededor activos pueden haber miles registrados que llaman por ahí famosamente de malestima nosotros creemos que en este país puede haber alrededor de 700 sindicatos activos en la diferente distribuido en las diferentes organizaciones y en los diferentes estados y sectores que están todavía activando afiliados o no a centrales sindicales yo creo que no llegamos más allá de 600 700 mil trabajadores afiliados pero la tasa de esa afiliación para tu información es una cuestión que no es un fenómeno Venezuela tiene múltiples razones para los trabajadores no afiliarse por el temor por el desempleo por una serie de actividades y la diáspora eso también ayuda pero es que a nivel mundial la tasa de desempleo ha bajado de una manera drástica países que anteriormente tenían reflejaban 14 15% de afiliación de la mano de obra calificada resulta que hoy en día ya aparecen con un 7% un 14% y países en pleno desarrollo como es el caso de Brasil países como México y otros países la tasa de esa afiliación ha bajado en los últimos cinco años por el fenómeno de algunas cosas de algunas economías mundiales se cree que es más de un 50% hay una crisis se quiere de afiliación pero se multiplican las necesidades de los trabajadores más que todo en los países latinoamericanos más que no desarrollados y con lo del desempleo ustedes no manejan datos de la que manejamos es la acuérdate que en este país no hay cifras oficiales la que dice el gobierno y la que decía la asamblea que preside el diputado Guaidó que era la que más a la que sea el gobierno una que otra que nunca decía nada tampoco mucho pero ahí se reflejaba pues un desempleo que en las pocas empresas que todavía quedan vivas que es lo que ha dicho Conso Comercio y lo que ha dicho Fede Cámara que de tantas empresas de 12.000 empresas quedan a duras apenas 2.500 empresas todavía subsistiendo y pues más o menos medio sobreviviendo y eso genera que hay un desempleo pero que se ha trasladado porque son gente activa buscando cómo comer se ha trasladado a la economía informal el desempleo real en Venezuela yo creo que eso debe estar sobre el alrededor del 20 y tanto por ciento ¿verdad? de lo que todavía está operando que tiene que sumar las TIFAS en base a si tengo 2.000 empresas cuánto empleo tengo en esa empresa pero también tengo que tomar cuenta que esa empresa si operaba antes con 2.000 trabajadores vamos a ir operando con 700 con 600 ha bajado entonces cuánto de esos desempleo tengo pero si vamos a hablar serio y no vamos al sector informal nos conseguimos de que hoy en día se pasa a ser el sector formal dicen que es el que tenga la mayoría ¿no? el sector informal resulta que representa con los emprendedores con la economía informal los buhoneros en fin trabajos por cuenta propia eso sobrepasa el 70 y tanto por ciento según información que nos ha dado el compañero Alfredo Padilla que es el presidente del observatorio y coordinador de ATRAN que tiene que ver con la economía informal y que tiene que ver sobre todo con los emprendedores ¿no? ahí hay una realidad que tenemos que si nos vamos a ver entonces de la mano hora activa que Venezuela pudiera estar ojo no te puedo dar cifras si me la pide ¿cuánto queda realmente en Venezuela? se estima que hay 14 millones 13 a 14 millones de mano de obra calificada o sea personas aptas para el trabajo pero eso lo tenemos que restar ¿cuántos millones se nos fueron en las diásporas? de los 5 millones que se dice que fueron o 4 millones que se fueron todos eran aptos para el trabajo eran amas de casa otros eran niños en fin este tipo de cosas y ahí se puede haber ido casi 2 millones millón y medio a 2 millones de personas que pudiera bajar eso quizás de 14 a 12 o 13 pero de eso resulta que más del 70 algunos hablan del 90 yo no exagero tanto ya pero yo creo que si más del 70 están en la economía informal que no tienen protección social no tienen seguridad social no tienen vacaciones no tienen ningún tipo de atención sino que trabajan por su cuenta lo que levantan hoy se lo comen hoy y lo peor del caso es que el sector profesional profesores universitarios mis amigos por cierto que están viviendo una calamidad era uno uno que tenía un salario si se quiere decente en su momento igual que como los sectores petroleros hoy en día tienen salarios de hambre no tienen salario mínimo pero tampoco alguien que ganaba hace 100 dólares 80 dólares un profesor cuando convierte eso alrededor de 25 30 dólares en el mejor de los casos no pasa de 30 dólares 30 a 35 dólares en general habrá unos un poquito más pero esa es la realidad que tenemos nosotros en este país un país desbastado sin economía formal solamente la informalidad es la que está prevaleciendo y de seguir la cosa como está eso tiende a seguir subiendo y habiendo una paralización total en el sector formal oficial José Lías Torres de la CTV gracias nuevamente nosotros nos despedimos de todas las personas que se conectaron desde este foro interactivo desde la redacción del diario La Presa será hasta una próxima entrega de la CTV de la CTV de la CTV la CTV de la CTV de la CTV la CTV de la CTV la CTV